El candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, calificó como un hecho totalmente irregular el que un funcionario del gobierno de Veracruz haya transportado 25 millones de pesos en dos maletas. Tras la justificación del gobierno de Veracruz sobre el incidente, dijo que es totalmente irregular, no es posible que se pague tanto dinero en efectivo por un servicio o por una obra, está prohibido, no se puede pagar, eso lo sabe cualquier gente que está en la función pública. Consideró que se debe investigar no solo el origen del dinero, sino el destino del mismo, pues hasta hace poco los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional, cuando había una elección en algún estado, se reunían y todos aportaban, desde luego, recurso del presupuesto para comprar los votos en la entidad donde se iba a realizar el proceso. Esto es del dominio público, entonces se tiene que investigar de dónde sale el dinero y además a dónde va, concluyó. Informa para Siglovisión, Rosy Gaussin.